¿Qué va a pasar con los que nos estamos aventando al agua a sacar a los niños? Nos vamos a agotar y algunos vamos a morir después de eso. La solución no es esa, doctor. La solución es agarrar al que está aventando a los niños. Y les voy a decir quién es ese monstruo. Y con respeto lo digo. Somos nosotros mismos que no tenemos los cuidados, las medidas de higiene, de sana distancia, de lavado de manos, de todo esto. Y no lo digo de los que estamos acá, lo digo de nuestra población en general. Y de que todos, autoridades locales, estatales, federales, maestros, la prensa misma, todos los que tenemos oportunidad de hacer algo, lo agancho. Porque los resultados los estamos viendo hoy. Y los hemos visto continuamente. Y es doloroso. ¿Qué pasaría si un día no hubiera quien aplicara medicamentos, no hubiera quien hiciera el aseo, no hubiera quien informara? Y no se los pregunto a ustedes, se los pregunto a la gente en general. ¿Qué va a pasar ese día que puede llegar? Sería un caos total. Pero miren, pues aquí estamos todos, defendiendo, y diría el doctor Raúl, tratando de salvar niños para que no se ahorren. Cada quien tenemos una función. Y hoy por hoy, nos obliga a la muerte de un querido amigo, reaccionar. Y reaccionar para bien, lo dijo él, aquí en la sala, hace ya un tiempo. No hay culpable. No podemos culpar a nadie de esto. No podemos personalizar. Debemos de ponernos las pilas todos. Los mismos culpables de la enfermedad somos nosotros, porque a veces no nos cuidamos. Y no digo de nosotros en particular, hablo de la población. Me da pena ver a la gente sin cubrebocas. Me da pena que esté todo como si no pasara nada. Y que todavía en lugares más rurales, vamos a decirlo así, o fuera de la zona urbana, piensen que esto es un mito. Piensen que es mentira. Tenemos todos la obligación, y ahí comprometo a la prensa, a difundir más el grave problema. Estamos ante la muerte de una gran persona. Y no es culpar a nadie, vuelvo a repetir. Esto es dejar de ser menos seres y volvernos más humanos. Y démosles valía a la vida de esta gente que está dejando la capítulo por todos nosotros. Yo estuve con él en el COVID, llevando insumos una noche y después una tarde. Y me preguntaba, y nos preguntamos entre ambos, a ver si no nos toca, porque llegamos con nuestro culo culrebocas. Esto. No llevamos el mito en el principio. Y bendito es Dios, su servidor todavía está acá. Pero me duele, me duele, porque él, al terminar su mensaje del día que estuvimos en mi lugar, decía, y un día estaremos todos juntos y recordaremos esto para bien de todos, y diremos a las demás generaciones cómo salimos adelante. Hoy él no se ha ido. Hoy, él queda en cada uno de nosotros. Y hagamos realidad sus palabras. La gente muere cuando uno se olvida de ella. La gente muere cuando nosotros no escuchamos lo que dijeron con el corazón. Hoy por hoy, la guerra es sin cuartel. Sí, contra un virus en este momento. Pero a veces debe ser contra nosotros mismos un cambio de actitud. A veces no sabemos ni con quién trabajábamos. Y decía hace un rato el doctor Portino, vamos a esperar que venga la familia del doctor. Y ciertamente llega su familia de sangre, sus hijos. Pero nosotros somos su verdadera familia. Y no lo digo yo. Incluso la Biblia lo dice. Cuando le preguntan a Jesús en un pasaje de esta, él dice, están afuera tus hermanos y tu madre, tu familia. Y dice, mi familia es esta, con los que hablaba. Y en esa misma vez, dice, nadie es profeta en su propia tierra. Y dejó de estar ahí. ¿Qué notas de esto entre nosotros? Esto no son palabras, esto no es política. Esto no se trata de culpar a nadie, ni al gobierno, ni a la empresa, ni al sindicato, ni a ninguno. Se trata de que hagamos las cosas mejor. Se trata de que tenemos hoy la obligación de explicarle a la gente perfectamente, sobre todo a los que menos comprenden, sobre todo al que no nos habla, de decir que si no se cuida a él, está descuidando a todos nosotros. Y yo tengo un lema, si caes tú, caigo yo. Y perdón, y quisiera que nos lo cuidáramos todos, porque es la única forma de que podamos ver esto de una manera diferente. No ignorar lo que está pasando. Es triste saber de la gente de nosotros que está en terapia, y de toda la gente en general. Los que hemos estado en el COVID, los que hemos tenido la oportunidad de entrar, es terrible. Y uno entra a sus ocho horas, o a veces los que vamos como supervisores. Pero imagínense estar diez días viendo solamente el techo, en una cama acostrado, y oyendo las alarmas de los equipos que a veces ya dejaron de funcionar, o que a veces están delatando la muerte de alguien. Y que no puedas hacer nada. Por un momento, imagínense ustedes en un lugar de este. Es el propio infierno para quienes nos dedicamos a la salud. La impotencia misma. Y a eso agregremos lo que todo el mundo dice, nos faltan muchas cosas. Y no va a haber nunca la posibilidad de alcanzarlas, porque el enemigo cada vez es más grande. Pero hay una manera en que podamos aprovechar esto y tomarlo como una enseñanza. Que nos deje un aprendizaje, la unidad, el servir, el bienestar común. Nadie puede estar por encima de nadie. Hoy, tenemos la obligación todos de estar unidos. So pena, el que hoy fue el lamentable deceso de nuestro querido amigo, que es una pérdida terrible, no solo para su familia, sino para nosotros. ¿Y saben para quién más? Para los pacientes, para la sociedad, para esa sociedad que tanto nos recrimina. Hoy, ellos tienen una gran pérdida. Más que la familia, más que nosotros. Porque hoy, señores, es un elemento menos en salud. Que pierde el país, que pierde nuestra patria, que pierde nuestra institución. y un miembro honorable de esta gran organización, que es el sindicato. Cuando por un mensaje, me dice el doctor Fortino, hace dos días, ven, y que yo voy a estar ahí. No podemos dejarme lado el tener la oportunidad de prestar la voz a este hombre. A este hombre, que ustedes lo vieron en el periódico, todo lo que, lo que era, que realmente yo desconocía muchas cosas de lo que hice. ¿Por qué? Porque además, tenía la mesura de no andar diciendo lo que hacía. Solamente lo hacía. Y solamente él daba valor con sus hechos a lo que realmente dijo el periódico en un solo día. Yo los invito a todos, de verdad, con mi corazón en la mano, a nombre de sus familias, de sus hijos, de mis hijos, a nombre de todos nosotros. Primero que todo, a tomar con mucho respeto y mucho cariño lo que estamos haciendo. Todos tenemos miedo, y más aún cuando se presentan desenlaces de esta magnitud. Pero que ese miedo solo nos llene de fortaleza. Ciertamente, nuestra infraestructura, a lo mejor, no es la mejor infraestructura, ni los insumos son los mejores. Pero tenemos el arma más grande, el corazón y la humildad. Y en base a eso, creo que todo se puede resolver. En base a eso, creo que todos, si nos dicen por favor y si nos piden que ayudemos, todo mundo lo hace. Porque conozco también la calidad humana de cada uno de ustedes. Porque son menos los que no quieren hacer las cosas y más los que sí quieren. Porque cada día este mundo está cambiando para bien gracias a hombres como él. y yo creo que si él estuviera en este momento, sería el primero en aplaudir lo que estoy diciendo y no porque sea un discurso, sino porque es verdad. Unámonos más. Dejemos los sesgos a un lado. Que la voz sea unísona. Agradezco como presentó el doctor Portino donde dice es la voz de todos nosotros. Realmente con unidad querido, quisiera ser la voz de todos. Pero trato a la medida de lo que puede con todas las propiedades que como ser humano tengo de enaltecer lo que ustedes necesitan. De tratar de ser proactivo en todo lo que digan. En aras no sólo de unirnos nosotros sino como sociedad, como país. Llegó nuestra oportunidad de ser héroes. Llegó nuestra oportunidad como siempre ha sido en México de saber quiénes son los mexicanos. Y cuando hay temblores, cuando hay una desgracia somos los primeros en unirnos. Invito a la prensa, invito a la sociedad misma, invito a los gobiernos federales, estatales, invito a nuestra noble institución pero sobre todo invito a cada uno de ustedes a que la muerte de Raúl, a que la muerte de nuestros compañeros y la muerte de la gente que está allá adentro padeciendo esta terrible enfermedad no sea inútil ni sea en vago. Y a que no mueran realmente. Que cada día de hoy en adelante, en cada actuar que hagamos, dentro de nuestro trabajo y en nuestra casa y donde sea, dignifiquemos esas muertes y los mantengamos presentes siempre. a ustedes por favor, llévenle a su mamá las condolencias de todos nosotros que ya tuve la ocasión el día que estuve en la velación con mi amigo de dárselas personalmente y nuestro cariño para todos ustedes. Estas no son palabras al año, es algo muy merecido por su parte y de parte de todos mis compañeros y de la sociedad misma y del país mismo, muchas gracias Raúl, gracias que tus hijos sean el gran ejemplo que tú les has dado. Eres un héroe y trataré de que tus palabras se cumplan, de que nos unamos todos, de que todos el día de mañana cuando esto haya pasado te volvamos a invitar a que vengas ahora ya en tu carácter espiritual con tu recuerdo dentro de nosotros a festejar que esto ya ha pasado. Que sea la primera de muchas luchas y el triunfo más de la gente que piensa como Raúl. Muy buenos días a todos. El agradecimiento en esta ocasión de todos nosotros los trabajadores el padre de ustedes es un documento que ha elaborado de parte de los trabajadores como un reconocimiento que va a ser llegado con esta ocasión para ustedes. Me permito leer lo que dice el Instituto Mexicano del Segundo Social del Sindicato Nacional de Trabajadores de Segundo Social oforga el presente reconocimiento en memoria del doctor Raúl Vera Aguilar por sus 27 años de servicio e invaluable labor en pro de la institución y de los derechohabientes por su calidez su espíritu y su amor a la profesión. Gracias. Honrar la memoria es dar honor tenemos muchas formas de hacer que la vida de nuestro compañero Vera el amigo Raúl viva viva para siempre en esa experiencia de trascender socialmente como médico pero sobre todo en cada uno de nosotros como compañero un compañero de nosotros quiere hacer una remembranza de esas vivencias que van a vivir dentro de cada uno de nosotros invitamos al doctor Francisco Vallejo Cortés para que nos dé unas experiencias muchas gracias buenos días a todos soy el doctor Francisco Vallejo Cortés conocido por algunos médico especialista en urgencias hermano de especialidad el doctor Raúl Vera Vilar y bueno quien tuvo la oportunidad de convivir de coparticipar en la atención que nosotros realizamos en nuestros servicios de urgencias hay muchas anécdotas hay muchas cosas bonitas que recordar siempre quiero decirles a ustedes como familiares directos del doctor que lo que dijo el doctor Perzabal el doctor Fortino y lo que decimos todos el doctor Raúl Vera siempre va a permanecer en la memoria de todos nosotros